Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Ward y trabajo para el British Council. Y es un placer estar aquí hoy para presentaros a Nathalie South, que enseguida le voy a dar la palabra para hablar de la organización para la que ella trabaja, que se llama Attitude is Everything, que como veis se traduce más o menos como la actitud lo es todo o es la voluntad lo es todo. Entonces, aunque lo explicará ella, es una organización que lleva casi 20 años trabajando para que, sobre todo las salas de conciertos y festivales de conciertos sean accesibles para todos los públicos, para personas con todo tipo de capacidades. Nathalie, bueno, hoy en esta primera presentación, en la conferencia de esta mañana, va a hablar de Attitude is Everything, digamos, dentro del contexto británico y va a dar, digamos, una visión bastante general sobre lo que hace esta organización. Luego, esta tarde, en el taller que ella va a dirigir, va a centrarse mucho más sobre las salas, digamos, más pequeñas, salas alternativas, que es en donde ella está especializada. Y también va a presentar un manual que esta organización publicó el año pasado, que es un manual de instrucciones sobre cómo hacer que las salas, tanto de música como de teatro, sean más accesibles. Esta guía, este manual, está disponible para todo el mundo y el British Council, además, ha encargado la traducción de esta guía a una serie de idiomas, incluidos el español. O sea, que luego os daremos el link, por si tenéis interés, podéis descargar gratuitamente esta guía, que os da muchísimas pistas de cómo hacer más accesible una sala por muy poco dinero o, a lo mejor, sin dinero. Así que yo creo que es una lectura muy interesante. Nathalie lleva dos años trabajando para Attitude is Everything. Ella realmente empezó, aunque su relación con la empresa empezó previamente, como voluntaria, porque ella es muy fan de la música rock y de heavy metal. Entonces, ella iba a los festivales y, a raíz de su asistencia a festivales, empezó a interesarse muchísimo sobre la accesibilidad para todas las personas a esos festivales. Trabajó durante muchos años como voluntaria y, desde hace dos años, forma parte del equipo de la organización. Así que, nada más, os dejo con Nathalie, que ahora va a proceder a explicar con más detalles sobre la organización. Gracias. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, me gustaría decir buenos días. Y también me gustaría agradecer al British Council en España por invitarnos a participar. Estoy muy entusiasmado para poder participar, como he dicho. Yo soy Nathalie y soy la gestora de eventos de base en Attitude is Everything. La actitud lo es todo. Y yo ayudo incluso a las salas más pequeñas en el Reino Unido para buscar soluciones de accesibilidad. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el tiempo limitado y los recursos limitados que muchas veces estas salas tienen. Bueno, simplemente un par de palabras sobre Attitude is Everything. Es una entidad que tiene 19 años de experiencia apoyando organizaciones sin ánimo de lucro para hacer que su trabajo sea más inclusivo y accesible para las personas sordas y las personas con discapacidad. Trabajamos con el público, con artistas y con la industria de eventos en directo para hacer que la música sea accesible. Las voces de las personas discapacitadas están en el centro de todo lo que hacemos. Y nuestro principio dicta que las personas con discapacidad deberían poder ser lo más independientes posibles. 3,3 millones de personas sordas y con discapacidad asisten a eventos en directo en el Reino Unido en todo año. Es decir, un 11% del público de este tipo de eventos en directo. Bueno, un par de datos históricos. Empezamos a trabajar en mayo del 2000 como parte de un programa de un año de tipo piloto fundado por la Asociación Artística del Reino Unido en respuesta a una serie de artículos que nuestra consejera delegada Susana había escrito en los medios de comunicación del Reino Unido sobre las paredes que sufrían, por ejemplo, gran parte del público. Y después se establece una carta de buenas prácticas para los festivales que es el marco que utilizamos para apoyar las salas y los eventos para que sean más accesibles. Después del primer año de trabajo, la demanda para el cambio para las personas con discapacidad y una llamada para ayuda aumentó de forma significativa. Por lo tanto, el programa siguió. En abril del 2008 nos convertimos en una organización con entidad propia recibiendo fondos continuos del Fine Arts Council de Inglaterra. Nuestros logros principales incluyen en 2010 recibimos el London Inspire Mark, es un premio para organizadores de eventos en el Reino Unido. Como consecuencia, empezamos a trabajar en las Olimpiadas en Londres. En 2011 publicamos nuestro primer informe sobre el estado de la situación en cuanto a accesibilidad en los conciertos en directo y se presentó en el Parlamento Británico. Hemos publicado cuatro informes sobre la situación en cuanto a la accesibilidad y el cuarto se publicó en 2018 cuando creamos una coalición para resolver los problemas que se enfrentan los fans de la música en directo cuando compran billetes. Esta coalición tiene 40 organizaciones, empresas que emiten billetes y entradas, incluyendo multinacionales y también organizadores de eventos que representan gran parte del mercado de música en directo en el Reino Unido. En mayo del 2017 nuestra carta también fue reconocida por el gobierno británico y también el grupo que organiza los eventos en directo para mejorar la accesibilidad de este tipo de eventos musicales en directo. Actualmente nos financia el Fine Arts Council hasta el año 2022 junto con una serie de otras entidades que nos financian y también realizamos actividades para recabar fondos. Aquí ven en la pantalla un desglose de los fondos, un 40% del Consejo de Artes, servicios comerciales, 14%, donaciones corporativas, un 7% y otras donaciones, un 6%. Y en mayo del 2020 vamos a celebrar nuestro 20 aniversario y vamos a organizar muchas cosas muy chulas. Bueno, en cuanto a nuestro impacto, los ingresos estimados vinculados a las personas sordas y con discapacidad que asisten a los eventos en el periodo 2017-2018 sumaban 8 millones de libras. Bueno, recientemente en cuanto a 20 salas y festivales, un estudio mostró que el público había aumentado en un 151% entre 2014 y 2018 con nuestro apoyo. A lo largo de esta ponencia voy a hablar sobre el marco del Reino Unido que es el modelo social para la discapacidad. Es un marco para garantizar la igualdad y la calidad. Y también voy a hablar un poco sobre la ley que fomenta la igualdad, hablar sobre nuestra Carta de Buenas Prácticas y también un guía sobre accesibilidad. Y voy a hablar sobre las personas con discapacidad y las diferentes necesidades o requisitos de acceso que tienen las personas, terminando con una parte para preguntas del público. Muy bien, hay dos modelos principales de discapacidad. Los denominamos modelos de discapacidad, pero básicamente son formas de abordar o pensar en la discapacidad. El modelo médico es bastante antiguo, pero sigue en vigor y establece que a causa de la discapacidad una persona no tiene acceso a la educación o eventos sociales, por ejemplo. Una vez que están fijados o fijadas, una persona que ya no tiene discapacidad puede convertirse en un miembro pleno de la sociedad y por lo tanto las salas y los eventos sean accesibles. Y nos clasifica a las personas según la discapacidad, pero olvida aspectos como aspiraciones, deseos o opiniones. El modelo médico dice o establece que es nuestra discapacidad que nos impide participar. Este modelo establece que es la literalmente culpa o responsabilidad de la persona con discapacidad y hay una serie de cosas que no pueden hacer. El modelo médico establece que las personas con discapacidad no pueden participar en la sociedad generalizada debido a su discapacidad. No obstante, existe otro modelo que se conoce como el modelo social de la discapacidad. Este modelo procede del colectivo de las discapacidades y data del periodo de los años 70, del movimiento de los derechos sociales. Y se basa en un proceso de segregación y dice lo siguiente. Es la sociedad que impide a las personas con discapacidad. La discapacidad es algo que se impone encima de estas discapacidades, fomentando un mayor aislamiento y excluyendo a las personas de su participación plena en la sociedad. Por lo tanto, las organizaciones están utilizando este modelo. Organizaciones voluntarias, artísticas, Arts Council England y también los servicios sanitarios y de asistencia social, que están todos empezando a trabajar sobre este modelo social. Y este modelo social para la discapacidad forma la base de la ley. Se trata principalmente de cómo experimentan las barreras. Cuando nosotros como individuos y la sociedad empezamos a eliminar estas barreras, las personas con discapacidad pierden cada vez más esta característica de discapacidad. Hay mayor accesibilidad, se basa en el individuo y no en la discapacidad. Por ejemplo, bajo el modelo médico, una persona no puede asistir a conciertos musicales en Londres porque debido a una discapacidad física no pueden subir unas escaleras. Pero en el modelo social se dice que no pueden asistir a estos eventos porque las escaleras impiden el acceso, porque los empleados piensan que yo represento un peligro en caso de incendio y según la ley no tengo forma de, digamos, retar el status quo. Bueno, lo que me gustaría hacer ahora es pasar a la ley sobre igualdad y ver cómo esto influye en nuestras prácticas como organización. Esta ley entró en vigor el 1 de octubre del 2010 y en el marco de esta ley las personas están protegidas de la discriminación en base al grupo étnico, orientación sexual, discapacidad o algo relacionado con la discapacidad, religión, creencia, ser transexual, en el caso de mujeres, mujeres embarazadas o, por ejemplo, edad. Estas son características que se denominan protegidas. También cubre empleo, acceso a bienes y servicios, incluyendo clubs privados y también servicios de transporte terrestres, educación, la compra y alquiler de propiedades y también entidades públicas. Y no se puede discriminar contra o abusar de personas discapacidades en el momento de acceder a estos servicios. Según nuestra perspectiva, esto también incluye los conciertos en directo, sean interiores o exteriores. Da igual si es un evento pequeño, de medio tamaño o muy grande. Nos afecta y afecta al evento. Por lo tanto, el acceso a este tipo de bienes y servicios como conciertos musicales, festivales, eventos artísticos, bancos, lugares de oración, por ejemplo, iglesias, o acceder y ser miembro de un club mayor, acceder a las funciones de las entidades públicas, pues todo esto está incluido y no se puede realizar un trato desfavorable a las personas con discapacidad debido precisamente a esa discapacidad. Los proveedores de servicios deben realizar los ajustes necesarios y esto afecta la forma en que se realizan estos servicios. Por lo tanto, de esta forma, una persona con discapacidad no experimenta desventajas de ninguna forma. No se puede tratar de forma desfavorable a una persona con discapacidad por motivos de esa discapacidad. Además, los proveedores de servicio no deberían realizar un servicio infavorable en el caso de que exista un motivo justificado. En este caso de discriminación, el proveedor de servicio debería saber o razonablemente debería saber que la persona tenga una discapacidad. En el caso de los ajustes denominados razonables, los siguientes factores se van a incluir y considerar si el cambio es realista y práctico en el caso de que no existan riesgos financieros y disponibilidad de recursos financieros para realizar estos cambios y también el alcance de cualquier tipo de disrupción en la organización y despliegue de ese evento musical siempre que no incumpla con la legislación sobre la seguridad. Además, según la dimensión del evento, lo razonable también puede modificarse. Si se trata de un evento de pequeña escala, todavía hay que tener en cuenta los posibles cambios que hay que aplicar. Muchos ajustes o cambios no implican costes. Se trata de planificar bien y pensar en lo que se puede lograr. El coste de realizar estos cambios no se puede pasar a la persona con discapacidad que requiere ese tipo de ajuste. Bueno, lo que me gustaría hacer ahora es hablar un poco sobre nuestra Carta de Buenas Prácticas. Más de 180 eventos y salas en el Reino Unido han firmado nuestra Carta de Buenas Prácticas para salas y eventos en directo. La carta proporciona un marco que establece una serie de premios, oro, plata y bronce, con el fin de abordar y estudiar todos los aspectos pertinentes para hacer que estos eventos y salas sean accesibles, apoyado por nuestra guía. Estas directrices para apoyar la industria musical para que sea más inclusivo y accesible. La carta establece una serie de políticas y también directrices para los empleados a todos los niveles. Además de esta carta, nosotros hemos creado, por ejemplo, un programa de Mystery Shopping. Esto es para apoyar, por ejemplo, a las personas con discapacidad a asistir a este tipo de eventos. Lo llamamos el comprador misterioso. Y pues lo que hacen cuando van a este tipo de conciertos, pues después nos mandan información, opiniones acerca de su experiencia en estos eventos. Y como premio reciben descuentos o, por ejemplo, billetes para viajar. Estas opiniones e información sobre la accesibilidad luego se trasladan a la dirección o organización del evento o de la sala, yo misma, para intentar eliminar potenciales barreras y buscar soluciones prácticas. Nuestra experiencia práctica se refuerza gracias a un programa de investigación y también las opiniones e información de cientos y cientos de compradores misteriosos que nos informan acerca de su experiencia en este tipo de salas y eventos en el Reino Unido. Y más de 1.500, digamos, tiendas misteriosas o compradores misteriosos han contribuido a nuestra experiencia. Bueno, esto simplemente es nuestro guía que Cristina ha mencionado antes. Y me gustaría mencionarlo, esta guía de acceso fácil es para promotores y organizadores hacer que estas herramientas sean más fáciles y accesibles para los grupos o promotores que no tienen presupuesto o ningún presupuesto. Además de nuestra plantilla Access Online, que ofrece instrucciones sobre trasladar esta información en Internet, que también se ha traducido al español, pues imaginan, por ejemplo, que no pueden ver su grupo favorito porque no hay plazas o que no hay un sitio o que no pueden ir al servicio en la sala. O no pueden, por ejemplo, pedir una entrada para un ayudante o una persona para acompañarle. O, por ejemplo, una persona con discapacidad se pone nerviosa porque no hay suficiente información en la página web. Bueno, o podría ser debido a la existencia de una escalera en la sala. Hay cosas que hacen falta debido a una condición médica o, por ejemplo, una persona que no puede ponerse en cola para acceder a la sala y no quieren estar al fondo de la sala y no ver absolutamente nada. Las personas con discapacidad están dispuestos a gastar su dinero para ir a conciertos con sus amigos. Y también artistas quieren tocar con sus grupos. Y hay promotores que también quieren promocionar este tipo de eventos de base. o periodistas que también quieren escribir críticas sobre los conciertos. Bueno, aquí tenemos una serie de recomendaciones acerca de lo que pueden hacer para organizar un concierto. Por ejemplo, proporcionar información acerca de la accesibilidad en Internet con la instalación. También invitar a las personas a ponerse en contacto con ustedes si tienen, por ejemplo, necesidades específicas. Y también establecer o, por ejemplo, crear un mapa indicando dónde se ubican los sitios específicos. Proporcionar, por ejemplo, información utilizando un portátil o un televisor. Si hay unos servicios accesibles, es importante comprobar con la sala que está en servicio y en funcionamiento. Y también, por ejemplo, designar una sala tranquila si el espacio está disponible. También informar acerca de cualquier tipo de abuso o maltrato. Y también hablar con la sala o el servicio de bar en el caso de que hay problemas de accesibilidad. Y durante nuestro taller esta tarde vamos a hablar un poco más sobre nuestra guía. Pero esto es simplemente para explicar lo que hemos incluido en este manual. Muy bien. En el marco de la Ley sobre Igualdad en el Derecho Británico, se enumera una lista de personas con discapacidad. Personas que usan sillas de ruedas, personas con discapacidad visual, personas sordas, personas con discapacidades ocultas, personas con problemas de aprendizaje, condiciones progresivas como cáncer o VH, y personas con algún tipo de condición progresiva están cubiertas bajo esta ley. En el ámbito del diagnóstico, obviamente, no es una lista completa. La definición que acabo de ofrecer cubre una serie de condiciones que muchas personas quizás no piensan sean una discapacidad, dislexia, epilepsia, etc. En el caso de condiciones progresivas que se denominan discapacidades, pues existen una serie de provisiones o disposiciones específicas. Personas con VH, cáncer o esclerosis múltiple están protegidos en el marco de esta ley desde el punto de vista diagnóstico, y también personas con algún tipo de discapacidad visual. Nosotros apoyamos, por ejemplo, los usuarios de sillas de ruedas, personas con discapacidades o problemas a nivel de aprendizaje, personas sordas que utilizan lengua de signos, de señas, personas con problemas para aprender, personas con discapacidad visual y también condiciones crónicas. Y, para repetir lo que dije antes, las personas discapacidades son también fans que quieren gastar dinero para ir a sus reuniones con nuestros amigos. Artistas que quieren también estar junto a otros grupos, tienen también que ir a distintos lugares de actuación, periodistas que quieren también cubrir este tipo de eventos. Bueno, ya he terminado. Ahora voy a dejar un poco de tiempo para preguntas. Gracias. Bueno, quiero decir muy rápidamente que con respecto a las preguntas, yo no soy una experta técnica en derechos, es solamente temas concretos, por lo tanto, si se plantean preguntas que realmente yo no sepa contestar, pues me las llevaré conmigo y ya les enviaré las respuestas posteriormente. Hay muchas cosas en que pensar, así que si ya tenéis pensado alguna pregunta, si hay alguien que quiere empezar. Pues mientras tanto, yo sí que quería hacerte una pregunta de un tema que estuvimos hablando ayer, para preguntarte en Attitude is Everything, ¿qué estáis haciendo con el tema de la terminología y el lenguaje y los nombres? ¿Y cómo hablamos las personas con discapacidad? Porque muchas veces eso también es una barrera, ¿no? Y creo que vosotros ahí tenéis, hacéis algún programa, tenéis algunas iniciativas. Parte del trabajo que hacemos también es de formación en este tipo de ubicaciones y también trabajamos en la terminología y el lenguaje, porque está cambiando constantemente. Sin embargo, el lenguaje que tiene que ver con la discapacidad está cambiando mucho más frecuentemente. Y estamos diciéndole a las personas que trabajan en estos eventos de artes que hablen con las personas que tienen alguna discapacidad para saber cómo quieren que se le refieran a ellos. No hay que tener miedo, hay que empezar un diálogo y plantearle esa pregunta a las propias personas con discapacidad. Hay una pregunta ahí, sí. Hola. Quería preguntar si además del trabajo con los eventos o los lugares de exhibición, en cuanto a la accesibilidad, ¿hacéis algún trabajo luego, digamos, de puente? Se me ocurre más con la parte de públicos, de personas con diversidad funcional o, bueno, en general con personas, o sea, como no solo la accesibilidad está pensada para la gente como público, sino también como artistas, etcétera. Pero si hay algún trabajo que no solo sea con el lugar o el evento, sino de puente con colectivos de personas con discapacidad. Es probablemente una hora terrible de decirlo, pero esto ha dejado de funcionar. Que se ha dejado de funcionar el auricular. Sí, tenemos un programa en el que estamos trabajando con artistas que tienen distintas capacidades. Hemos realizado una encuesta entre estos artistas para ver si han tenido algún tipo de problema, para poder acceder a estos eventos, a estos lugares. Y acabamos de recibir los resultados de esta encuesta. Así que vamos a continuar trabajando sobre este tema con los artistas. La señora no está usando el micrófono, por lo tanto, no podemos oír la pregunta, lo lamentamos. ¿Y hay algún trabajo puente entre los eventos o los lugares de exhibición y públicos, o sea, colectivos de personas con discapacidad que puedan acudir como públicos? ¿Es como si ellos trabajan conectando las salas con los públicos? Sí, lo hacemos. Nosotros le alentamos a los eventos, a estos lugares, para que hablen con el público, para poder mejorar la situación. Y esto solamente se puede lograr si hablan con el público que tiene algún tipo de discapacidad. El proyecto del comprador anónimo, pues esto es lo que quieren hacer. Nosotros hacemos esto para intentar tener una visión general de cuál es la situación en la que se encuentran las personas que tienen discapacidad. Y estas tiendas o personas que actúan como compradores anónimos pueden decir cuáles son las mejoras que se pueden realizar. Y si algo realmente funciona bien, pues lo decimos también. Y si algo falla, pues también. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Sí, aquí hay. Hola, buenos días. Quería preguntarte, habíais conectado directamente con salas, locales, asociaciones, pero a nivel político, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque yo soy mediadora comunitaria en Madrid, hago mapeos en los barrios, en los colegios, para que sea accesible en los espacios, y espacios donde luego se va a actuar, como espacios públicos, parques y colegios. Pero a nivel político, incidencia política, ¿cómo lo realizáis? Para que tengan más conciencia a nivel político, no solo directamente privado con locales. El trabajo de incidencia política, ¿qué hacéis? Bueno, pues esto es algo que tendríamos que preguntar a Susana, porque ella es realmente una campeona en este ámbito. Bueno, ella trabaja con el gobierno, no estoy muy segura de qué tipo de sistema se está utilizando, pero sí está trabajando con el gobierno, con el sector público. No está dentro del ámbito de mi actuación, tendría que comprobar qué se está haciendo exactamente, y me podría poner en contacto con usted para comentárselo. Anoche estuvimos hablando de una experiencia que a lo mejor se hace aquí, lo desconozco yo, pero me pareció maravilloso y lo voy a pedir a Nathalie que lo describe, que son funciones, actuaciones que se llaman relaxed performances, actuaciones relajadas. No sé si yo lo desconocía aquí en España, pero le voy a pedir que lo explique, pero me pareció muy interesante, una iniciativa muy interesante. Sí, bueno, relaxed performances o actuaciones relajadas no es tanto de música porque resultaría un poco difícil, puesto que los lugares de actuación con música en vivo pues tienen un concepto concreto, pero el relaxed performances es para público que puede tener, por ejemplo, autismo o que tengan distintos impedimentos para el aprendizaje. Por lo tanto, utilizamos un teatro como este y dejamos las luces encendidas durante toda la actuación. Y si cualquier persona hace un ruido o algún movimiento involuntario, pues no pasa nada, se acepta tal cual y la gente espera que esto sea así. Sí, y el volumen de la música, del sonido, pues también se controla si hay explosiones, pues no se incluyen. Y lo que hacemos también es aprovechar al máximo el espacio. Si hay personas que se tienen que levantar durante la actuación y, bueno, hay que esperar un poco a que vuelvan, pues no pasa nada, porque normalmente en el teatro, si uno se quiere marchar de la sala, no se lo permiten. Por lo tanto, digamos que creemos un entorno más relajado para que la gente realmente pueda ir a ver estas actuaciones. ¿Alguna otra pregunta para Nathalie? De todas formas, esta tarde, como hemos dicho esta mañana, en el taller, ella va a entrar en mucho más detalle sobre el manual que ha publicado Attitude is Everything y las pistas y las sugerencias que hacen para hacer que un lugar de exhibición sea más accesible, que como ella bien ha dicho antes, muchísimas veces, me comentaba ayer, si un local no tiene un baño adaptado, a lo mejor el bar de enfrente sí lo tiene y se llega a un acuerdo y ya está. O sea, que son pistas que no voy a desvelar ahora, además solo sé unas pocas, pero que son de sentido común en la mayoría de los casos, pero que tienen fácil aplicación y que hagan que la experiencia sea muchísimo mejor para todo el mundo. Así que os animo, si os apetece leer más, aprender más sobre esto, que acordáis al taller esta tarde. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Perdonad, y se me olvidaba que quiero dar también a Nathalie el libro del décimo aniversario de las Jornadas de Inclusión Social, que como sabéis fue el año pasado, bueno, digamos con motivo del décimo aniversario, se ha publicado este libro que recoge todas las experiencias que ha habido hasta ahora. Gracias. Solo os vamos a robar unos momentitos antes de que os podáis ir a comer o a tomar el aperitivo, que da tiempo, para explicaros un poquito cuál es la dinámica de las actividades de esta tarde. Yo soy Almudena Heredero, soy la coordinadora de las jornadas, probablemente habré intercambiado e-mails con alguno de vosotros. Esta tarde tenemos varias actividades a las cuatro de la tarde en la sala Polifemo, que está en la cuarta planta de este mismo teatro. Hay una actuación de Janel Barbeito de su espectáculo Resistencia o Berachiao, del que ella ha hablado esta mañana en la ponencia. Este mismo espectáculo se va a repetir mañana a las cuatro de la tarde y a las siete de la tarde. Hay aforo limitado, con lo cual, si tenéis especial interés en ir hoy, concretamente, si os recomendamos que lleguéis prontito y si por alguna razón el aforo está completo ya, tenéis la oportunidad de ir mañana a las cuatro o mañana a las siete de la tarde. A continuación, a las cuatro y media, empezarán los talleres. No sé si os habéis fijado que en vuestra acreditación hay unos puntitos de colores que implican a qué taller está confirmada vuestra participación. Si tenéis un punto amarillo, vuestra participación está confirmada en el taller de Juanjo Grande. Es un taller de música que se va a desarrollar en la sala Oribe, que no está en este teatro. En este taller se van a utilizar instrumentos musicales e incluso se ha animado a la gente que va a participar a que llevara su propio instrumento. Así que, si lo habéis traído o tenéis oportunidad de llevar un instrumento musical, podéis llevarlo. Si tenéis el punto rosa, podéis participar en el taller de Babilonia Teatri, que será en la sala Polifemo, en la misma sala donde el espectáculo de Janel, a las cuatro y media de la tarde. Y, si tenéis el punto azul, participaréis en el taller de Natalie South, que se hace aquí en esta misma sala, a las cuatro y media de la tarde. Por favor, llegad un poquito antes para que sea fluida la entrada, para que podamos asegurar que tenéis plaza en el taller y todo esto, y que todo vaya bien. Está previsto que termine en torno a las siete de la tarde. A continuación, pasará algo en la Plaza del Potro, que Eva García, que es asesora de contenidos de las jornadas, os va a desvelar un poquito. Así que ahora os voy a dejar con ella. Y solamente animaos a que utilicéis las redes sociales de las jornadas. Además, los que vayáis a participar mañana en el espacio de encuentro, será muy útil que os pongáis cara un poquito antes. Así que os animamos a que utilicéis Instagram o redes sociales con el hashtag Jornadas Inclusión 2019. Si os animáis, poned una foto vuestra y decid quiénes son, quiénes sois, y así mañana tendréis un poquito más de información sobre los que participaréis en el espacio de encuentro. Y sin más, os dejo con Eva, que nos va a desvelar un pelín de lo que va a pasar en la Plaza del Potro esta tarde. Hola. Pues esta tarde, en la Plaza del Potro, a las siete y media, ¿todo el mundo sabe dónde está la Plaza del Potro? ¿No? Desde aquí, dirección hacia el río. Lo ponéis en Google, pero es un sitio súper bonito, al lado del Guadalquivir. Una pequeña plaza con una fuente, donde hay un corral de comedias, si alguien quiere ir a visitar, y está el Museo Julio Romero de Torres. Es un espacio muy particular de la ciudad. Allí vamos a ver una propuesta que se llama la bugada. La bugada es un término catalán que significa la colada. Es un taller de creación que han vehiculado David Franch y Arantxa López, son dos creadores catalanes, y al que hemos invitado a participar a mujeres cordobesas de todas las edades. Este taller parte de la idea de los lavaderos, como una memoria histórico-social. Esos lavaderos en los que las mujeres se juntaban, cuando en muchas ocasiones todavía no podían ir a hacer un café, o no era tan habitual, ¿no?, esas reuniones. Esos lavaderos se convertían en un espacio íntimo y de construcción social de las redes femeninas. Un espacio donde las mujeres se contaban aquellas cosas que tenían que frotar y que lavar, no solo en lo real, sino también en lo metafórico. Entonces, la bugada ha tirado de todos estos hilos para presentaros la propuesta que veréis esta tarde. Ellos dicen que lo que quieren es dar voz y poner cuerpo a lo que viven las mujeres en su día a día. Así que nada, os invitamos a que vengáis. Si tenéis conocidos en Córdoba, que los invitéis a venir, porque vamos a estar todos allí en el espacio público viendo esta propuesta. Muchas gracias.